...terrorismo y ojo, todos estos partidos, todos estos portavozes... ...incitación al delito. Claro, están haciendo eso. Es decir, no hablamos de violentos que tiran piedras, que insultan a la Guardia Civil, a la policía, no hablamos de eso, hablamos de gentuza que quiere hacer estragos humanos, es decir, que quiere reventar, que quiere matar, y aún así hay gente que lo justifica. A mí, Carlos, como a vosotros, a mí como policía me indigna. Es decir, fíjate, iba a declarar régimen esta semana pasada porque decían, porque el tema que te mostró el otro día, el Gora ETA, de un equipo de balonman, y me decían, ¿por qué digo eso? Digo, mire, yo he estado en el País Vasco hasta el 90 viendo muchos funerales por desgracia de compañeros abatidos, no policías y guardia civiles, sino ciudadanos de a pie que eran asesinados por ETA. Ahora parece que quieren blanquear a ETA, ahora parece que quieren que ETA desaparezca de la historia y son todos buenos, y que alguno quiere ser hombre de paz a Otegi. Mire usted, yo como policía no voy a consentirlo, y como yo, muchísima más gente. Pero digo que es que parece que hay paz y amor. Bueno, aquello ya pasó, han dejado de matar, pero es que ahora a esta gente se les ha pillado con el carretodo de los helados, Carlos, se les ha pillado con precursores para hacer bombas que matan gente. ¡No matan, pero no matan!